¡Suscríbete! No olviden pedirlo en los comentarios Primero tenemos que ir hacia Corporación Cápsula Podemos acceder por medio de los robots de transiciones O si ya pueden volar justo en donde aparecemos al iniciar la partida Elevándonos en dirección al templo donde están las misiones secundarias y combates Veremos la isla que tiene el teleport hacia la Corporación Cápsula Una vez adentro a la derecha nos encontraremos con el robot que nos permite crear este 2QQ Para crear uno debemos seleccionar 2 piezas de equipo Puede ser el traje de Gogeta, de Bill, de Bardock, etc No importa cual seleccionen, lo importante es el nivel del equipamiento Ya que dependiendo de este será el nivel del estallido QQ Y de sus atributos Por ejemplo si mezclamos 2 piezas de 5 estrellas Y añadimos un artículo extra sumamente raro como una insignia de legendaria Después nos dará si o si un estallido de nivel 5 Pero sus atributos estarán divididos en 3 buenos y 3 malos O sea nos dará por ejemplo más ki, más resistencia y más potencia de golpe Pero el poder en ráfagas ki, en vida y en ataques especiales será disminuido drásticamente Yo les recomiendo mezclar 2 atributos de nivel 2 o 3 Con un artículo especial no muy raro Y con esto nos dará un estallido QQ no tan potente Pero que no nos afecte al resto de los atributos Por último nos podemos equipar el estallido QQ en personalización En equipo y justo donde está arriba de la super alma Ahí está el estallido QQ Y lo que hará será evitar que nuestra vestimenta afecte nuestros atributos El combate, de ráfagas ki, de combate y etc Pero nos afectará directamente los atributos del estallido QQ Bien, espero les haya servido este tutorial Y nos veremos a la próxima Gracias por ver el video